Bueno mis amigos, empezamos la semana 11. Aquí traemos los tubos para el baño que vamos a hacer con el pozo séptico. Las dos latas de zinc que nos faltaron. Los pingos que también nos faltaron. Estas tablitas que es para poner el techo. Y todos los menjurjes, ¿no? Aquí está el lavabo, la poceta, el aceite quemado, los fierros, la manguera. Todo lo que vamos a necesitar. Así es que ahora sí, vamos para la montaña, ¿no? Ya terminé esta parte que me faltaba. Aquí va la puerta de entrada a la cabaña. Y ya he colocado los pingos que faltaban, ¿no? Ahora, mañana, tendré que nivelar todo para empezar a poner el techo. Así es que esta es la primera jornada. Está terminada por hoy. Ya lo más pesado fue la subida del material. Pero ahí tengo ya todo el material que necesito para mañana. Así es que me despido. Hasta mañana. Hola mis queridos amigos. Miren, amanecemos con un nuevo día. Parece que va a ser una bonita mañana, muy soleada. Así es que hoy día vamos a nivelar todos esos pingos. Y vamos a hacer el tejido para colocar el techo. Vamos a ver cómo nos va. Hoy hemos tenido un día bastante soleado, ¿no? No se nota mucho lo que hemos hecho, pero hemos nivelado casi todos los pingos. Digo todos los pingos porque ahí me falta uno. Bueno, si ven, solo ese me falta nivelarlo. Y de ahí hemos hecho alguna pruebita con las tiras que van a servir de soporte. Y allá atrás también tengo que echar otra nivelada. Así es que hemos trabajado duro, la verdad, pero no se nota mucho. Bueno, esta fue la semana 11. Me despido. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!